Hola, este es el primero de dos vídeos en los que vamos a ver la arquitectura romana. Los romanos fueron excelentes constructores, ya que la mayor parte de sus construcciones todavía hoy se mantienen en pie. Crearon técnicas que hoy se siguen empleando. En cuestión de materiales inventaron el cemento, que es una mezcla de cal y arcilla, y el hormigón, que es una mezcla de piedras, arena, agua y cal o cemento. También desarrollaron nuevos elementos de construcción y extendieron el uso del arco, la bóveda y la cúpula. Los romanos decoraban las paredes con pinturas y el suelo con mosaicos. Las construcciones romanas se realizaban para cubrir las necesidades de la población, por lo que tenían siempre un sentido práctico. Además, los edificios se construían muy grandes para dar visibilidad a su poder. Clasificaremos los tipos de edificios romanos por la función a la que estaban destinados. Había edificios religiosos, como los templos, dedicados a diversas divinidades, donde se ofrecían ritos religiosos. Entre los edificios dedicados a la política y la economía destacamos la curia, que era el lugar de reunión del Senado, y la basílica, en la que había intercambios comerciales y se administraba justicia. También se construían monumentos conmemorativos para recordar hechos importantes y victorias en guerras o batallas, como el Arco del Triunfo. Había edificios para el ocio. En los anfiteatros tenían lugar las luchas entre gladiadores. En los teatros se representaban tragedias y comedias, y en los circos se celebraban carreras de cuádrigas. También se construían edificios para el cuidado del cuerpo, como los gimnasios y las termas, donde los romanos tomaban baños de agua fría o caliente y podían hacer ejercicios deportivos. Se hacían obras públicas en todo el imperio, para conectarlo mediante calzadas y puentes, y para abastecer de agua a la población con acueductos. Bien, hasta aquí la primera parte sobre la arquitectura romana. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Suscríbete al canal!